El gobierno tiene que saber lo que valemos, por esta, por esta guardia, hasta ahí viene toda la emergencia de la provincia, ¿para qué? Para salvar, para salvar a nuestra familia, el resto que queda, el resto que queda, nosotros valemos, ¿cuánto valemos? Oro, ¿cuánto nos pagan? Nada, no somos planeros, somos profesionales, desde el portero, el de la ambulancia, el que atiende la guardia, el que limpia, el cocinero, todos nosotros valemos, y eso cuesta, eso cuesta, ¿por qué no hacen esto? Porque tenemos que estar detrás de la miseria, no, tenemos que estar representantes de la casa, en el ministerio, para alguien que nos defienda, por eso, a Croca, que a Croca vamos a salir, necesitamos el apoyo de toda la provincia, de toda la provincia. Salud unida, jamás será vencida, salud unida, jamás será vencida, salud unida, jamás será vencida. Yo estoy nacido, quiero hablar por la maternidad. Dedicamos horas, resignamos muchas cosas de nuestras vidas personales, en paz del bienestar del paciente, lo hacemos con el corazón, lo hacemos convencidos de lo que hacemos, que hacemos el bien. día a día, de noche, fines de semana realmente compañeros me siento emocionado de poder formar parte del grupo de trabajo donde desarrollo mis tareas hoy en la parte pública en Maternidad Instituto de Maternidad 25 de Mayo viene a sumar sus voces a decir aquí estarles presentes junto a otros centros importantes de salud de la provincia como el Hospital San Juan Bautista y un hospital de niños, Jesús ¡Bravo! ¡Bravo! vamos a pedir que así nos hacen llegar a través de las redes de los pensajes en privado la colaboración y el apoyo también se lo vamos a hacer sentir cálidamente a nuestros colegas del interior que la luchan muy feo muchas veces y nos gastan ¡Bravo! Gracias.